Después de sufrir un accidente de coche debido al exceso de velocidad, una mujer temió lo peor, pero entonces ocurrió algo inesperado, un perro apareció para ayudarla. En el estado de Georgia, existe una pequeña ciudad donde Shannon había vivido desde niña. Vivía tranquilamente con su esposo y, como muchos en el vecindario, prefería mantenerse reservada. Sin embargo, el 26 de enero, la vida de Shannon cambió por completo. Esa noche, tuvo una pelea con su esposo. Aunque los desacuerdos son comunes en cualquier relación, esa discusión escaló rápidamente y se volvió insoportable para Shannon. Sintiendo la necesidad de distanciarse, salió de casa y decidió dar una vuelta en coche para despejarse. Conducir de noche parecía la manera perfecta de calmarse. Entró en el coche y aceleró. Aunque era una conductora experimentada y conocía bien las reglas de tránsito, la seguridad no era su prioridad en ese momento, ya que estaba dominada por la ira. Mientras conducía cada vez más rápido, su corazón latía con fuerza en el pecho. Si alguna vez has visitado Georgia, habrás notado las áreas llenas de árboles y las carreteras sinuosas y llenas de curvas que atraviesan el estado. Aunque estos paisajes suelen ser apreciados, pueden representar un peligro para los conductores distraídos, especialmente en la famosa carretera apodada NASCAR-ROAD. Shannon terminó siguiendo esa carretera, a pesar de conocer las advertencias sobre los riesgos. A pesar de seguir afectada emocionalmente por la discusión, intentó mantener el control del vehículo en las curvas cerradas. En la primera curva pronunciada, logró pasar sin problemas. Sin embargo, la segunda curva resultó mucho más desafiante. Cuando entré en la segunda curva, el coche derrapó, recordó Shannon. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. El coche volcó, y Shannon fue expulsada por la ventana trasera. Al golpear su cabeza, perdió el conocimiento. Cuando finalmente despertó, su cabeza no dejaba de dar vueltas, y no podía entender la situación en la que se encontraba, ya que todo parecía confuso. Shannon sentía sus piernas en el asiento trasero y su torso en una posición extremadamente incómoda. Lamentablemente, estaba atrapada. Por como mi coche terminó entre los árboles, nadie que pasara por allí podría verme, explicó Shannon. El coche se había salido de la carretera y se había incrustado tan profundamente en la vegetación que, para que alguien lo notara, tendría que estar caminando por el área. Los coches pasarían demasiado rápido como para notar algo extraño. Al darse cuenta de que nadie la encontraría, Shannon comenzó a entrar en pánico. Pensó en su esposo, en la pelea que habían tenido, y en el arrepentimiento por haber salido conduciendo de esa manera. Su cuerpo estaba débil, y usó lo poco de fuerza que le quedaba para llorar. Justo cuando comenzaba a perder la esperanza, un perro sin dueño apareció cerca del coche. Así fue como la mujer, al borde de la muerte, fue rescatada por un perro callejero. Realmente creía que estaba condenada y que nadie la encontraría a tiempo. Reflexionando sobre ese momento, Shannon dijo, no sé si solo estaba deambulando, o si estaba tratando de volver con su antiguo dueño, pero me encontró, y agradezco a Dios por eso. El perro la arrastró por más de 30 metros en busca de ayuda y, gracias a ese increíble acto de bondad, su vida fue salvada. El misterioso animal la sacó de entre los árboles y la llevó hasta el césped. Finalmente, llegaron a un área cercana a la carretera, donde había una mayor posibilidad de que alguien notara a Shannon, ya que los conductores podrían verla. Sin embargo, ella sentía que debía hacer más que solo acostarse y esperar a que pasara un coche. Inspirada por la determinación del perro, Shannon intentó levantarse del suelo. Comprensiblemente, tuvo dificultades al principio, pero el perro no se rindió con ella. Se acercó y se inclinó ligeramente, como si estuviera ofreciendo su cuello para que ella se apoyara. Shannon rodeó con sus brazos el cuello del perro, y con todas sus fuerzas, logró levantarse por primera vez desde el accidente. Sintió el viento frío golpeando su cabello y su piel. Era una noche helada, y Shannon llevaba poca ropa, pero el simple hecho de que el perro hubiera llegado a ella la hacía sentir calidez. Mientras Shannon se aferraba al perro, finalmente apareció un vehículo. Era de noche y no podía ver claramente, por lo que no pudo distinguir qué tipo de coche era. Aún así, se sintió aliviada cuando el vehículo redujo la velocidad y se detuvo a su lado y al lado del perro. Con todas las fuerzas que le quedaban, Shannon se inclinó hacia la ventana y pidió ayuda a los ocupantes. Casi con lágrimas en los ojos, dijo, acabo de tener un accidente. ¿Pueden llamar a mi esposo, por favor? El esfuerzo pareció ser demasiado para la frágil condición de Shannon, y rápidamente volvió a desmayarse. Mientras ella estaba inconsciente, las personas en el vehículo hicieron las llamadas necesarias y coordinaron la ayuda inmediata. Shannon permaneció desmayada por un tiempo. Cuando finalmente abrió los ojos, estaba acostada en una cama de hospital. Durante la espera, recostada en la cama, la mente de Shannon vagaba entre la pelea con su esposo, el accidente y el perro que la había salvado. Todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas parecía un sueño. Pasaron algunas horas hasta que el médico regresó a la habitación. Afortunadamente, los exámenes mostraron que el sangrado era pequeño, y que con bastante descanso, el cuerpo de Shannon se recuperaría por sí solo. Esto significaba que no necesitaría una cirugía arriesgada o costosa, y pronto podría volver a casa. En la comodidad de su hogar y con el apoyo de su esposo, Shannon logró recuperarse por completo. Aunque inicialmente pensó que el perro tenía dueño, en realidad era un animal sin hogar. Sin embargo, después de su acto heroico, nadie pudo ignorar al perro. Mientras Shannon se recuperaba de sus heridas, el perro fue llevado por la Sociedad Protectora de Animales. Afortunadamente, fue adoptado. Desde entonces, recibió un nombre que muchos consideran una representación perfecta de su carácter. Lo llamaron héroe. La mujer que lo adoptó es una entrenadora de perros de búsqueda y rescate, y no podría haber mejor dueña para este perro salvador. En este momento lo estamos entrenando para operaciones en áreas salvajes, y está progresando muy bien, explicó Heidi. Es increíble pensar que héroe fue capaz de buscar y ayudar a alguien en necesidad sin ningún entrenamiento formal. ¿Qué te pareció esta historia? Dale like y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.